Conectar con el mejor contenido con VIX Plus en Easy es posible. Solo activa tu cuenta y mantente conectado con el stream en español más grande del mundo. Series originales, películas que esperabas en el cine y fútbol premium. Hazlo desde la página web o desde la Easy App. Ingresa tu usuario y contraseña, elige la opción activar VIX Plus y sigue los pasos para crear tu cuenta. Descubre por qué Easy es la casa de VIX Plus. Llévatela fácil, llévatela Easy. ¡Gracias por ver el video!